Pues se la Pérez Prado, señoras y señores, con la ley minera están haciendo Chile, ya sabe con qué, mire, Josefina Vázquez Mota dice a través de Twitter que va a votar en contra de la ley minera, según ella, porque genera incertidumbre jurídica, que daña la inversión y desconoce los contratos y se van a perder cientos de empleos, y aparte que esto pues afecta el futuro de las chaparritas, chaparritos y adolescentes del país, si tanto le importaran a esta panista doble moral doble cara, que mejor regale, ¿verdad? Este, lo que sea de ella, ¿verdad? Hay quienes le preguntan en redes sociales, oye, devolviste los mil millones de pesos que nunca comprobaste para apoyar a los migrantes mexicanos de Estados Unidos, para abrir la boca hay que tener la cola limpia, le dicen ahí en redes sociales, esto decía la muy cínica, mire. El día de hoy votaré en contra de la minuta que pretende estatizar la industria del litio en nuestro país y crear un monopolio. En primer lugar, la estatización es regresar a México al peor del pasado que ya hemos vivido y padecido. Esta paniaguada debería mejor de exigirle a Margarita Calderón que entreguen cuentas a los familiares del ABC, ¿no? Si tanto le preocupan las chamaquitas, chamaquitos, debería pedir que se refunda Carime Macías y a su esposo Javier Duarte en el tambo por haberle puesto agua destilada a los chamaquitos. De verdad, ¿ven cómo no les interesa para nada el pueblo y su gente? Solamente el discurso electorero que genera división, polarización y politiquería, para eso están pero en chinga. En segundo lugar, no se respetan los contratos, se genera incertidumbre jurídica, legal y se van a perder. Habla de que no se respetan los contratos porque obviamente los paniaguados ya dieron contratos a empresas extranjeras, que es a lo que están acostumbrados estos, al billete de los extranjeros. Miles y miles de empleos. En tercer lugar, una ley secundaria nunca puede estar encima de la constitución. En cuarto lugar, es un... Hablan de la constitución. ¿Cuándo le va a exigir a Lorenzo Córdoba que respete la constitución y se baje el sueldo? Un daño más a un medio ambiente que va a dañar la vida de millones de niños y adolescentes que merecen vivir con un medio ambiente limpio y sano. Y en quinto lugar, es una industria que ya está regulada y que ya está determinado en el artículo 27 constitucional. Nuevamente un capricho para volver a México al pasado. El discurso fallido que tienen, ¿verdad? En el que se han unido, ya afortunadamente, sí, el Senado aprobó la reforma a la ley minera, ¿verdad? El alito Moreno seguía con su discurso, ese de triunfo, en el que dicen protegieron y defendieron a capa y espada al pueblo mexicano. Hoy les pusimos un alto a un gobierno y a un partido político que están destruyendo este país, simple y sencillamente. Pueden decir todo lo que quieran, pueden señalar el tema de la elección, nos vamos a ver el 5 de junio en la elección, pero por ahora, como es, no va a pasar su reforma. Ahí está, ¿verdad? Repito, discurso politiquero. ¿Se acuerdan de la diputada Paloma del PRI? Que un domingo salió a reírse las personas que estaban afuera de la Cámara de Diputados. No contenta con eso, presumió que el pueblo no le puede hacer nada porque ella es plurinominal. Así lo gritaba a los cuatro vientos. Carreado. ¡Adiós! ¡No me importa, debería buscar el voto! Pues si no te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. ¡Por eso soy plurin! ¡Por eso soy plurin! No te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. ¡Por eso soy plurin! ¡Por eso soy plurin! Por eso soy plurin. Alejandro Moreno no va a decir nada, obviamente, no va a regañar, no va a decir, no faltes al respeto mínimo, tengan decencia, no se exhiban. ¿Verdad? Y en ese sentido, bueno, pues novatada, novatada a esta oposición novata, decía el doctor Alfredo Jalife. El objetivo principal era la ley minera de litio. Los dos tabasqueños se empinaron a la chafo oposición campechaneada. Ja, ja, ja. Ahí está contundente mensaje el de Alfredo Jalife, ¿verdad? Y decía Efraín, así es, don Alfredo, cayeron redonditos porque se desgastaron lo que menos le interesaba a AMLO y ahora el pueblo se los reclamará en las urnas. Jesús Ramírez incluso decía, el litio es nuestro, gracias a la aprobación de la reforma a la ley minera no se otorgarán concesiones a extranjeros ni privados, será propiedad exclusiva del Estado y en beneficio del pueblo, nuestros recursos estarán a salvo y estará garantizada la transición energética. ¿Verdad? Se tuvo que comer sus palabras, Josefina Vázquez Mota, AMLO chamaqueó feo a la novato oposición. Esta reforma eléctrica fue una simple jugada de atracción. El objetivo principal era la ley minera, es lo que realmente le importaba al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue un día histórico, 298 votos a favor, ya quedó aprobada en lo general esta reforma a la ley minera propuesta por el presidente López Obrador, una batalla por la soberanía nacional continúa, gracias a los verdaderos representantes populares que votaron a favor, pues ahí el pueblo se los reconocerá, es una jugada interesante. Decía Corazón Moreno, señores de Morena, senadores, tenemos mayoría para aprobar la ley minera, ustedes se deben a México, no al protagonista, Ricardo Monreal, no hay que negociar nada, mándenlo a Chihuahua al baile, ¿verdad? Ahí decía aquí un usuario de Twitter, obviamente decía incluso aquí Antares Vázquez, la oposición intenta argumentar contra la ley minera con el artículo 27, con todo el artículo 27 del PRIAN en décadas pasaba concesiones por miles de millones de hectáreas para el beneficio de mineras privadas, ¿verdad? Que es justamente parte de lo que decía en su discurso. Una lista muy grande, muy larga todavía de presentaciones, así que por favor, muchas gracias. Gracias presidenta, yo quiero hacer un ejercicio de pedagogía política desde esta tribuna, ¿qué es lo que está en cuestión hoy? Pues, una postura de vendepatrias o el rescate de la soberanía nacional. Eso es lo que está en cuestión hoy para el pueblo de México. Hemos escuchado una serie de cosas en los últimos días, tanto en la Cámara de Diputados como en este Senado, que recuerdan parte de la historia reciente de nuestro país. Por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución dice que ya el litio es de los mexicanos, ¿cómo se va a nacionalizarlo ya nacionalizado? Efectivamente, dice el artículo 27 que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Con este mismo artículo 27, entre los priistas Carlos Salinas de Gortar y Ernesto Cedillo y Peña Nieto, privatizaron 45 millones de hectáreas de las 195 millones que tiene México. Y los panistas Fox y Calderón privatizaron 61 millones de estas hectáreas. O sea, 105 mil hectáreas del total de 195, 105 millones, 5 mil millones de hectáreas de los 195 mil millones, están concesionados a las mineras. O sea que nadie sabemos si de pronto lo que está abajo de nuestra casa ya está concesionado. De plano a ese nivel, ¿verdad? Incluso se empezaron a salir los cobardes priistas, mire, los vendepatrias, comenzaron a salirse, aquí quedaron grabados. Pues mínimo hubieran dado su voto aunque fuese en contra, ¿no? Obviamente hay fiesta nacional, dice aprobamos la ley minera con esta nueva legislación, damos un trato especial a litio. Logramos que se nacionalice litio a través de una empresa mexicana para su explotación en beneficio del pueblo, cuidando la salud, el medio ambiente, la economía y a los pueblos originarios. Aprobada. Ahí está. José Narro decía durante la discusión de la reforma a la ley minera para nacionalizar el litio, acepté y respondí la pregunta de Lili Telles. Para nosotros es muy importante alimentar el espíritu democrático y la apertura en el debate, no somos iguales. Ya saben, Lili Telles haciendo ahí espectáculo no tiene la palabra, pero ella grita y vocifera. Parece que siempre anda bien pasada ahí de pasto. Yo he ido a Mazatí, zona de la minera Penasquito y de Gold Court, junto con Newman, Y ahí en casi todas las comunidades, la escuela nuestra ha llegado con aulas, con salones, con tomos para las escuelas de todo ese municipio. Y ahí está el beneficio de los niños y de los jóvenes que están estudiando. Tómala, sentadón, le pusieron a Liliana Telles. Pues así de doble moral andan estos paniaguados que dicen proteger al pueblo de México. Vimos cómo se salieron en la votación. Afortunadamente hay historia y presidente y hay quien sí quiere seguir trabajando por el pueblo de México. Falta de darse con todo. Y obviamente por los contratos que puedan surgir en el caso de las empresas chinas que ya había concesiones. Vamos a ver bajo qué términos. Y si son leoninos, creo que el pueblo va a pedir que estos contratos se cancelen. Señores, su comentario es el más importante. Soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video. Adiós.